Para la rueda delantera tenemos que quitar el guardabarros delantero Para quitar el guardabarros delantero es tan sencillo como estos dos tornillos de aquí El de aquí y el de aquí, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer ahora Bueno, pues como veis quitando los cuatro tornillitos ya quitamos la parte delantera del guardabarros Y para quitar la parte trasera del guardabarros es con estos cuatro tornillitos de aquí Este y este y este y este y ese Y con eso ya lo quitamos y ya podemos sacar la rueda Bueno, pues nada, ya hemos quitado la parte trasera del guardabarros Ahora esto lo tenemos todo para sacar la rueda delantera no hace falta sacar esta parte trasera del guardabarros Pero como tengo que desmontar las horquillas pues entonces ya aprovecho y ya la quito Vale, lo siguiente que vamos a hacer es quitar las dos horquillas Uy, las dos horquillas, las dos pinzas de freno Son con estos dos tornillos, tanto de un lado como del otro lado Pues nada, ya está desmontada la pinza de freno izquierda Aquí la curiosidad es que el líquido de frenos viene hasta esta pinza Y de esta pinza lo manda a la otra pinza por aquí, por este cable No es a través de un distribuidor por arriba como suele ser habitual en otras motos Vale, aprovecharé para hacer ya el mantenimiento de la pinza de freno Y limpiar bien los pistones y dejarlos impolutos Y también dentro de poco cambiar las pastillas de freno porque mirad Les queda todavía algo de vida pero no les queda demasiada Listo, quitar esta pinza de freno también A la que también le daremos mantenimiento Y listo Ahora para quitar la rueda Y aprovecharé también para equilibrar la rueda delantera Es quitar el tornillín de aquí Ahí tenemos el reenvío Tornillito de aquí, torta de ahí y tuerca de acá Vale, y este separador Vamos a ello He adaptado el tornillito de aquí, la torta de aquí Es un vaso de 22 Y ahora la hay que tirar del eje para acá Y listo Con una mano agarro la rueda y con la otra tiro del eje para allá Vale, entonces tuerca y arandela Entonces como decíamos, mirad, tenemos el eje Que ahora lo engrasaremos luego con grasa de litio Vale, el eje El separador y así podremos ver que está muy bien Los rodamientos de la rueda están perfectos Venga, el separador que viene por aquí Luego por este otro lado es el reenvío Que va por ahí colgando Y... Y la tuerca y tal Vale, y aquí también El rodamiento de esta rueda está muy bien Así que solo queda equilibrarla y ya está Bueno, pues nada, ya hemos colocado la rueda delantera Sencillísimo Recordad, metemos por aquí el eje Y tenemos aquí el separador este Recordad el separador Y luego por aquí Tenemos que encajar bien el reenvío En las dos pestañitas que tiene Luego el reenvío va aquí abajo Encajado en Dos pestañitas que se tienen que ver Ahí esas dos pestañitas Se encajan En el hierro de la barra Y por último sale por aquí Arandela y tuerca Apar el tornillo del eje de la rueda delantera Es de 28 N Y el tornillito este que es el pasante de las pastillas de freno Va a 18 newtons 18 newtons y 28 newtons Vamos a apretarlo Aquí tengo la dinamométrica así que a por ello 18 newtons Ya he puesto también el taponcito Estos a 28 newtons El cable del remillo Tiene aquí una tomita Luego viene por aquí Delantero que es exactamente igual que como lo quitamos Pero en orden inverso Son dos tornillos en cada lado Para la parte de atrás Y luego para la parte delante son estos dos tornillos de aquí arriba Más este lateral Más este lateral